Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, sí, estoy enferma y sí, yo no sé qué pasa con los vlogs, que nunca le hago ni introducción ni conclusión. Entonces, este vlog lo grabé hace como un mes, pero me di cuenta editándolo, que no tenía nada como para poner en el intro y en el outro, y bueno, sí, aquí me tienen otra vez el mismo día que se tiene que subir este video haciendo la introducción, así que bueno, vamos a empezar con este vlog. Vamos caminando porque llegamos tarde, llegamos, 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 llegamos tarde porque íbamos a llegar a las 10 de la mañana, terminamos llegando a 11 y media, yo llegué a las 11, así como cuando llego tarde, me voy a acercar mal, ahora te voy a acercar mal yo a ti, ya me he ecuatorianizado, ¿qué te puedo decir? Demasiado, sí, ya está muy ecuatoriana. Mira, ¿sabes qué? Si saliste en el video, eres el fantasma del espejo. Ah, sí, anuncio están viendo las capturas para pasarte los videos. Yo. Todo el mundo. El fantasma que se le hace. Sí, por favor. El fantasma del espejo. Pero está rico, y bueno, este es el puente nuevo porque saben que habían roto el puente porque la gente maneja mal hasta en bote y cosas que pasan. Lo bueno es que está como fresquito, está corriendo brisa, no sé si me escuchan bien de paso, y está nublado. ¡Suscríbete! 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 Ya pasamos acá, no vamos a ir a Durán porque está cerrada. También se rompieron el puente ahí, y bueno, vamos a la aldea. Soy bien inteligente, hago un chiste y no lo debo grabar, pero en fin. Estábamos diciendo que supuestamente en la Isla Santai hay monos, y yo los únicos que veo son los que están grabando por acá. Ella es la flaca de la gota. Amiga, si sudas te inundas, ¿verdad? Te bañas. Yo no sudo, weón. Una gota de sudor mía la baña. Aquí está el cangrejito ahí peleando, pero pelean una joda, con unas ganas. Como de Carlos por caminar y hacer ejercicio. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo me peco mojo, que verdad. Buena cámara. Termin. O sea, igual como los vestimos parecidos. Sí, o sea, tenemos gustos parecidos. Se comparten la ropa, de hecho. Eso es lo que estamos debatiendo, si ella tiene gustos masculinos o yo tengo gustos para mentirnos. Es que yo no sé. Si yo me voy a ir para tu mamá, se debe estar muy bien y no me lo gusta, porque cuando se están abiertos, las abuelitas ropas. Pero de mujer. Se cae. Lo va a poner en el video. Mega blufra. Mira, ellos al borde del límite ahí. Titanic versión más clara. Y aquí en la Isla Santa ya hemos encontrado una especie en peligro de extinción. Un mono albino. Un poco pesado de peso, pero bueno. Miren el granizado de tres colores. Bueno. Arcoiris. Arcoiris. Hemos llegado. O sea, yo quiero mostrar el lindo paisaje. Lo único que veo es a Carlos. Bueno, estas son las casitas. Aquí es mejor esto. De la gente que vive por acá. ¿Qué pasa esto, pupi? Pues listo. ¿Qué pasa esto? Pareciera que mi video fue un documental de Carlos. ¿Por qué? Porque siempre que grabo tanto enfrente. Mamá, estoy en YouTube. Es un canal donde sí me ven. Miren qué bonitos ellos. Yo soy bien stalker. Vamos mientras se cae. Maldita. Dale, cáete ahora. Es tu momento de triunfar en YouTube. Si con esto no lo hacen ni con nada. No, tampoco ni con brujita. ¿Me da para recitar? Vamos llegando a la parte de los cocodrilos. Solo veo uno. Solo veo uno. En el agua. Mira. Ah, en el agua hay otro. Sí, miren. Y acá hay otro. Huele a agua en mar. Pero vaya feito. Mira a ver. Mira dónde está como... Subió el agua. ¿Cuánto? Es el único macho. Tres metros y lo que vivieron es grande. Landis, la guía turística. Dijo que era el único macho. Entre quince hembras. Que fue rescatado. Que lo tenían de mascotas en una casa. Ya nos vamos. Me compré un helado y vamos a irnos en bote. Así a ver qué tal el recorrido por allá. Bueno, nada. Ya nos vamos montando acá en el trencito. No sé, ¿cómo es? Bostetcito o algo así. Vamos a ver qué tal. Ay, que me voy de nariz. Ay, chamba. Ok, ya venimos acá en el bote. Yo tengo mi chaleco salvavidas y vamos ready. Vamos, dándolos. Uy, te te cae. Ay, gracias Ana. Ay, vamos todos. Nosotros nos sentimos en la primera fila porque, ajá, YOLO. Este recorrido está chévere. Solo cuesta dos dólares. Y para los jugadores que no querían seguir, ¿quién es la final? Andar con Carlos es como tener un karaoke pegado. ¿Con tener un qué? Un karaoke. Porque no para recantar. No, no puedo ver. Estamos en el resto. ¿Dario que tú es? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya acabamos de llegar y nos dijeron, bueno, ya de aquí para allá, ustedes caminen. Aprovechamos a pasar por la plaza donde está el barquito, bueno, el barquito, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Adonkelderon. Adonkelderon. Este fue el que ganó una de las guerras contra Perú. Y bueno, está aquí en una plaza, supuestamente puedes entrar, pero obviamente está cerrada porque ya son como las 4 de la tarde del domingo. Y ahora a ver cómo nos regresamos a la casa porque no sabemos específicamente cómo. Ustedes saben, yo no soy muy ducha en la metrovía, pero bueno, vamos a darle por ahí. O si no, agarramos uberilla. Bueno, me quiero perder. Te cansaste, sudada. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video por nuestra experiencia en la Isla Santa. Y yo tengo un video muy viejo de la primera vez que fui y sigo enamorada de esta isla súper chévere, pacífica. La otra vez me fue en bicicleta. Esta vez nos fuimos caminando, nos regresamos en barco. Súper chévere. Que vayan, pero cuando no haya mucha lluvia porque se arruina la experiencia. Pero está súper lindo para ir en familia, con amigos, a pasear, a ejercitarse. Me encanta esta experiencia. Y antes de que yo me muera aquí de un ataque de la tos, tengo que despedir este video. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil, dándale un botoncito que dice suscribirse. Y si no viste el anterior vlog que hice en la de Tai, te lo dejo acá abajo en la caja de información. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video que espero no estar enferma. ¡Chau!